Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Emotivo, último adiós a la niña, Yaxi Maciel López Zapata, por parte de estudiantes, autoridades y población en general de Bluefields. Apoyan y destacan como creíble la línea editorial de los noticieros de Radio La Costeñísima, Telecaribe y Tras la Noticia. Conoceremos todos los detalles sobre el nuevo centro de monitoreo instalado en la Cruz Roja filial Bluefields. Denny Hoxson es nombrado como nuevo presidente del gobierno comunal de Bluefields y Ralph Mullins como vicepresidente. En la conclusión del mes de la patria, mostraremos reportaje especial del desfile patrio de hace 10 años realizado por la periodista Iliana Lacayo. En celebración en el Día Mundial contra la Rabia, Minsa continúa aplicando inyecciones a canes en todas las ciudades, confirma su director Mario Méndez. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.